Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau Oye como suena mi tumba, el que toca gran cachau ¡Gracias! 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 WILSON PULSE Hey I'm Eddie Torres You're watching me dance Salsa Nightclub style People call me the Mambo king The salsa king The king of Latin dance I've been dancing